Reforzando tus defensas con buena música Una vez había un tipo culiándose una yegua en plena carretera Cuando pasó otro y le dice Oiga, no le da pena, carajo, comerse esa yegua que lo vea el público Dice el tipo, oye gran carajo, ¿y tú qué quieres? Que le alquile un apartamento Bonita que tuvo un hombre parado sobre una mesa Mostrándome un monicongo con un hueco en la cabeza Ay mija, esa es la bondad Ay mija, la bondad pelada Ay mija, esa es la bondad Ay mija, la bondad pelada El día que no sale el sol, que el aire seca la ropa Una vieja en cuatro patas y Aníbal dándole copa Ay mija, esa es la bondad Ay mija, la bondad pelada Ay mija, esa es la bondad Ay mija, la bondad pelada Suspendimos la música porque me acordé de un chiste Resulta que en una ocasión Un tipo entró a una cantina con unas fuertes ganas de mear Cuando iba entrando le pisó el callo a un tipo que había sido campeón de lucha libre El tipo cuando le pisaron el callo inflamado dice Maldita sea usted y su madre, hijo de la gran puta que me ha pisado el callo El tipo se devolvió y le dice Oiga, usted me mentó la madre mía en juego o en verdad Dice el tipo, se la menté en verdad Dice, ah, yo creía que era en juego Porque con la mamá no se juega ¿Cómo en verdad? ¡Suscríbete al canal! El pato para volar, las alas las encartuchan La mujer para culiar, se encoge y abre la chucha ¡Ay, mija! ¡Esa es la monda! ¡Ay, mija! ¡La monda pelada! ¡Ay, mija! ¡Esa es la monda! ¡Ay, mija! ¡La monda pelada! El pato para volar, las alas las encartuchan Camino de Barranquilla, camino de sabana larga Que he visto correr un marica con una verga en la nalga Ay mija, esa es la mona, ay mija, la mona pelada Ay mija, esa es la mona, ay mija, la mona pelada La verga del compadre Goyo, tiene cuatro a cuatro dedos No es na la mierda que saca si no la retre te peo Ay mija, esa es la mona, ay mija, la mona pelada Ay mija, esa es la mona, ay mija, la mona pelada Una vez me metí en un orinal público de esos que están en el mercado Y me puse a orinar cuando al lado mío llegó un tipo y se puso también a mear Y sacó un cipote verga como de a cuarta y cuatro dedos Y le digo yo, compa, yo con una verga así estaría engreído Caramba, yo lo envidio a usted Dice el tipo, ay niño, pero así es la vida Dios le da pan al que no tiene dientes Ah! ¡Gracias! Una vieja se echa un peo, de la fuerza tumba un coco Que vieja tan hijo de puta pa' tener fuerza en el robo ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada Yo he visto al compadre Goyo en la calle Soledad Abriendo en el suelo un hoyo con sus hipotes mondas ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada En una ocasión había un muchachito que tenía por ahí unos 10 años Pero era precoz, el pelado era avispado Una vez fue una amiga de la mamá a visitarla Y se sentó mal delante de él Resulta que se le vio toda la papaya, como dicen por acá El pelado la vio y le dice Oiga, señora, ¿y eso qué? Dice la señora, para no infundirle malicia al niño Le dice Oye, mijo, este es un horno Dice ¡Ay, déjeme asar este platanito! A una vieja, no, mi vieja Le cayeron 24 Y la chucha le quedó como bebedero de pato ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada ¡Ay, mija! Esa es la bondad ¡Ay, mija! La bondad pelada Zorra, marimón, daimico, sajino y percomaná Te escupo y te rompo el copo Buena salud Este individuo que creo que era Isaac Iba a casarse con una muchacha muy linda en México Y llevó la licencia que decía Pero decía la licencia en letras pues O sea que en signos No decía la palabra completa Decía SS P M Dice la muchacha Ajá, ¿y esta licencia? ¿Y esto qué quiere decir? Si no, oye, el médico me dio la licencia Mira, estoy perfecto Ya no podemos casar el domingo Dice Pero ¿esto qué quiere decir? Dice Esto quiere decir Sano sanote Puro machote Dice Ah, bien, está bien Bueno Entonces resulta que se casaron Pero pasó un mes Y el tipo ni un polvito le había echado a la mujer Dice la mujer ¿Qué será esto, carajo? Y me es raro esto Sin embargo Llegó donde el médico a ver qué pasa Llegó donde el médico Dice Oiga, doctor Usted le dio esta licencia Al marido mío Que dice Sano sanote Puro machote Y resulta que hace un mes y nada Dice A ver, permítame ¿Cómo se llama él? Dice Él se llama Isaac Dice Ay, Isaac Sí, como no Yo le di esta licencia Pero fue que ahí le engañó Ese, ese, ese PM No quiere decir Si no Solo sirve para mear A ver, permítame Arroz, sálvame, culier Allá en la Nueva Granada La leche le vi correr Como arena en la quebrada Ay, mija Esa es la munda Ay, mija La munda pela Ay, mija Esa es la munda Ay, mija La munda pela Para los puertorriqueños La verga es igual al bicho Tengo tiempo que no jodo Es lo mismo que no chicho Mi hija Esa es la munda Ay, mija La munda pela Ay, mija Esa es la munda Ay, mija La munda pela En cierta ocasión Un joven naufragó Duró 17 días Perdió en el mar Al fin La marea Lo botó A una isla Llegó a una isla Y dice La primer mujer Que yo consiga Le echo un polvo Por cada diente Que tenga Resulta que Lo que le apareció Fue una viejita Como de 80 años Y le dice Oiga, abuela Venga acá ¿Cuántos dientes Tiene usted? La vieja Tenía un solo diente Como clavo De enganchar recibo Le dice Ay, mijito Yo tengo Jamás un diente Bueno, acuéstese ahí Llegó Ran, ran, ran Y le echó el polvo A la viejita Dice la viejita Ay, mijito Fíjate a ver Si tengo Otro cascarillito Para aquí No, no, no El que nace pa' marica Desde chiquito Le inclina Porque juega Con muñeca Y con trato De cocina Mija Esa es la monda Ay, mijito La monda pela Ay, mijito Esa es la monda Ay, mijito La monda pela En la isla de Martinica Dicen al diablo Mandinga Y el que nace pa' marica Del cielo Le baja Pinga, mija Esa es la monda Ay, mijito La monda pela Ay, mijito Esa es la monda Ay, mijito La monda pela En una ocasión Estuve en la china Y allí me levanté Una chinita de esas Muy chévere Bueno Estuvimos tomando trago Paseando En carro Y al fin Por la noche Nos fuimos al hotel En el hotel Le dijo Bueno, mijito Quítate la ropa Que llegó el momento Llega la chinita Se desnudó Un cuerpo muy bonito A la china Y enganchóla Pero cuando la enganché Claro que quedamos oscuros ¿No? La china decía Illo, Illo Illo, Illo Esta vaina Illo, Illo ¿Qué quiere decir? Illo, Illo Bueno Al fin pasó Amaneció el día y tal Me fui yo A un partido De ese juego Que se juega Con un hoyito ¿Cómo se llama eso? Gol A un partido de gol Y allí oí Que gritaba Todo el mundo Illo, Illo Illo Me acordé de la china Y le digo a Isaac Que estaba conmigo Digo Oye Isaac Esa gente que grita Illo ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir Que se equivocó de hueco ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo peleé con Amparito Nunca más le he vuelto a hablar ¿Por qué no me dio el chiquito Pa' clavarla por detrás? Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pela Ay mija Esa es la monda Ay mija La monda pela Dismining Adiós Claro Chau Abismo Chau Abrito Chau 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 Chau